Equipo, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este espacio, a esta nueva charla de educación para el mundo real, un espacio en donde vamos a aprender conceptos de muchísimo valor que nos van a servir para la vida, independientemente de a qué te dediques, independientemente de cuántos años tengas, este tipo de espacios y este tipo de charlas están diseñadas para que saques provecho y para que las puedas llevar a la práctica. Lo que vamos a aprender en este tipo de sesiones, no nos lo enseñan en la casa, no nos lo enseñan en la universidad, no nos lo enseñan en el colegio, pero es algo que es supremamente relevante. El día de hoy vamos a tener un invitado demasiado especial, es un privilegio para nosotros poder hoy contar con este hombre que nos acompaña. Se los quiero presentar formalmente, él es un joven antioqueño, viene de una familia santuariana del municipio de Santuario, Antioquia. Es un joven que desde muy pequeño sintió curiosidad por el emprendimiento, por los negocios, puesto que eso fue lo que le enseñaron sus padres y su familia. Y desde muy pequeño empezó a trabajar, a emprender, él mismo nos va a contar un poco de su historia. También tiene estudios en ingeniería de sistemas, pero hoy ya no es un joven emprendedor, hoy es un gran empresario de la ciudad de Medellín, posiblemente uno de los jóvenes más exitosos a su edad en todo Colombia, en el mundo del emprendimiento, en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios. Y yo soy partidario de que poder tener una conferencia con un profesor coherente, con una persona que lo que te enseña ya lo hizo, ya lo logró, es un privilegio. Dentro del proyecto de Gano Excel, este hombre es diamante royal de la compañía y actualmente pues se desenvuelven muchísimos proyectos de negocio, de emprendimiento, de infraestructura, entre otros. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles al señor Juan Pablo Pineda. Juanpa, muchísimas gracias mi hermano por compartir este ratico esta mañana con nosotros. Sé que estás bien ocupado y lograr sacarte unos minutos es un privilegio. Juan Ricardo, a vos, muchas gracias hermano por la invitación y bueno hermano, listo para servir hermano, listo para servir. Gracias Juanpa, yo sé que así es. Entonces hermano, mira, el objetivo de este espacio es que podamos conversar un poquito sobre un tema que en ocasiones es un tema tabú, sí, es un tema que nunca nos lo van a enseñar como lo mencioné anteriormente en el colegio, nunca nos lo van a enseñar en la casa y es ese mundo de los negocios, ese mundo del dinero, ese mundo de cómo crear una independencia financiera y seguramente Juanpa estás de acuerdo que hoy en día una persona independientemente de a qué se dedique, independientemente de quién sea, tiene que tener unos conceptos básicos sobre el tema del dinero para poder tener una buena calidad de vida. Entonces primero y con el fin de que las personas te podamos conocer un poco más, quienes aún no te conocen, me gustaría Juanpa que nos cuentes un poco de ti, o sea, por qué nació ese deseo de emprender desde pequeño, cuáles fueron esos espejos que viste, cuál fue el ejemplo que de pronto en tu casa te dieron y por qué quizá a ti te nació esa intención desde tan joven de construir lo tuyo. Bueno, yo primero tengo que darle muchas gracias a Dios, tengo que darle muchas gracias a Dios por mi padre, por mi madre, que desde muy chiquito me llevaron a trabajar con ellos, o sea, estamos hablando que desde los cuatro años, obviamente pues eran trabajos muy básicos, pero me empezaron a mostrar con ejemplo la mecánica de trabajo, mis papás tenían un negocio de ropa, entonces íbamos al negocio, yo me ponía a organizar, que por ejemplo jeans por tallas o por colores, o organizar unas camisetas en un cajón, doblarlas bien dobladitas y meterlas, y empiezan de esta manera a irme mostrando con ejemplo la dinámica de trabajo, de trabajar, de trabajar para construir los sueños, ¿cierto? Porque los sueños no se cumplen, se trabajan, los sueños se trabajan, se construyen, y desde muy chiquito, desde muy chiquito me empezaron a mostrar esta dinámica, o sea, cosa que a los nueve años yo estaba todo el día de pie en el negocio, atendiendo clientes de pie, o sea, todo el día, muchos días hasta pasando derecho sin almorzar, porque de pronto había mucha clientela, entonces no daba el tiempo, no daba el tiempo porque había que estar ahí concentrados, y agradezco demasiado eso de mis papás porque me empezaron a mostrar cómo realmente era que funcionaba la vida, y que para construir todo eso que queremos, ese tiempo de calidad, de ese sueño, de esos viajes, cualquier cosa que tengas ganas o que quieras lograr, que se construye trabajando como debe de ser. Y eso es bien importante, Juanpa, porque la mayoría de los papás crían a sus hijos primero dándoles todo en función de que no les enseñan que las cosas cuestan, que hay que ganárselas, y muchas veces, pues diría yo, casi todas las veces, un niño a los nueve años puede estar pensando en ver muñequitos o en estar jugando únicamente con los juguetes, con los amiguitos, pero el hecho de que desde pequeño te hayan enseñado esa filosofía empresarial y esa intención de trabajar, pues es muy valioso. Y entonces, Juanpa, después de eso, ¿cuáles fueron de pronto esos primeros pinitos que tú tomaste? O sea, ¿cómo fuiste evolucionando? ¿En qué momento dijiste, listo, este es el negocio de mi papá, pero yo quiero también empezar a tener como algo propio? ¿Y de pronto, cuáles fueron esos negocios que hiciste? Bueno, mi papá ahí también me empieza a impulsar y me dice que sobre cada prenda que vendiera me iba a dar 500 pesos. Entonces, me empezó a formar un impulso, que él no me iba a pagar como independiente, mi padre y mi madre, porque mi madre también me impulsaba y me decía, mijo, hágale pues, póngase las pilas. Entonces, desde ahí me empezaron a mostrar el camino de que yo realmente era quien tenía que dar más de mí para ganar más. Y obviamente se me empieza a sembrar ese impulso de que tengo que vender más prendas, porque son 500 pesos por prenda, entonces tengo que vender más. Tengo que coger al cliente y decirle que le voy a mostrar la promoción de camisetas, la promoción de boxets, la promoción de blusas, de blusas, que venga le muestro unos jeans nuevos que llegaron. En ese tiempo se hablaba mucho del Destroyer, es que Destroyer, que venga le muestro, o sea, buscando la manera de hacer más, de hacer más. Y luego de ahí empiezo también como con la idea de montar negocio luego del negocio, o sea, de llegar, por ejemplo, y comprar juegos de Play que se movían muy bien o películas y llegar y venderlas en la unidad. Entonces, yo llegaba de una vez y tocando puertas y bueno, y tal, 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 o sea, ofreciendo, ofreciendo los juegos, también a los amiguitos y les decía y recomiendame pues con otros amigos y con otros y con otros y ayudarme pues a crecer el negocio. Entonces, en la noche yo iba también avanzando en este proceso. Dicen por ahí, qué pena, te agrego algo, Juanpa, dicen por ahí que los emprendedores no sufren de pena, sí o no, porque hay gente que dice tocar puertas, qué pena, uy no, y donde me digan que no. O sea, que desde pequeño ya estás curado con el no, ¿cierto? No, y obviamente pues, o sea, no es que sea fácil, no es cómodo tampoco, es que vuelve y juega, o sea, lo más cómodo en este momento para cualquiera sería estar en una playita, recibiendo la brisa del mar, viendo el mar allí, es chévere, tomándose un coctelito, ¿sí o no? Eso sería lo más cómodo para cualquiera. Pero para hacer esos momentos, pues obviamente hay que sembrar hoy, hay que trabajar hoy. Entonces, no es que sea cómodo, no es que sea cómodo, pero sí es algo que sabes que te lleva a avanzar. Total, es el esfuerzo de hoy para la gratificación del futuro. Y de hecho, más adelante te voy a hacer una pregunta en función de eso, Juanpa, porque es bien especial. Hoy, digamos que una reunión contigo no se tiene todos los días, entonces hoy quiero sacarte todos los secretos. Tú sabes, Juanpa, que desde que empezó este tema de la pandemia, desafortunadamente muchas personas se vieron muy afectadas, o sea, mucha gente perdió su empleo, muchas personas quebraron sus negocios, y yo pienso, no sé si estés de acuerdo, que eso se debe a que las personas siempre hemos seguido como la misma receta. Tú sabes que desde que uno está pequeñito a uno le dicen, vaya 11 años al colegio, 5 a una universidad, y salga y trabaje 30 o 40 años en una empresa para que algún día se pensione. Yo quisiera saber qué piensas tú, Juanpa, de esa receta, de tener únicamente una fuente de ingreso llamada empleo. ¿Y qué crees tú que una persona en este momento debería empezar a pensar? O sea, ¿cuál crees tú que financieramente debería ser como una meta a corto plazo que las personas se deberían poner, de pronto crear otras fuentes de ingreso o no depender nada más de un empleo? ¿Qué piensas tú, Juanpa, de cara a esa situación, que es como lo que hoy día viven los jóvenes y la gente en general en la sociedad? Bueno, yo creo que todos queremos muchas cosas, todos. Todos queremos viajar, todos queremos pasear, todos queremos momentos de calidad de familia, todos queremos quizás mejorar el carro, la moto, la casa, el apartamento, todos queremos muchas cosas y todo es posible, todo es posible. Hay que también dar más, servir más, ayudar más, empoderar más, motivar más, a más, a más personas, servir más, a más personas. Y de esa manera es como también avanzas. Cuando hablamos de servir, se trata de brindar un buen servicio a lo que haces, de querer dar ese plus, esa milla extra, de realmente disfrutarlo, porque es muy importante disfrutar, o sea, disfrutar ese proceso, saber quién es ese disfrute. ¿Se te silencio el micrófono, Juan? Ahí te escuchamos. Se ve silencio un poquito, perdón. Tranquilo. Ustedes, a ver quién es ese disfrute del día a día, estás construyendo, ¿cierto? Válido, o sea, válido la persona que está pensando en avanzar corporativamente, o en su empleo, o en su trabajo, y todo es posible. Válido la persona que se graduó del estudio y está enamorada de su carrera, y de lo mejor, de lo mejor en su empleo, de lo mejor en su trabajo. Si también aparte de tu empleo, dices, hombre, voy a también sacar mi primer proyecto adelante, buenísimo, y se puede. Durante el almuerzo, te lo vas disfrutando, vas llamando a un cliente, vas llamando a una persona, vas haciendo ese trabajo, ¿cierto? Nosotros, pues, hemos construido nuestro proyecto GanoExcel, y es lo mismo que montar una empresa, o sea, es hacer ese trabajo, es empezar a hablar con personas, animar a más personas a desarrollar el proyecto también, otras también a animarlas a que se enamoren de los productos, explicarles con amor, con paciencia, para qué sirve cada uno de los productos, para que también diga, me quiero animar, me interesa, los productos están muy buenos, los quiero. Y de esa manera... Eso es lo que se hace en cualquier negocio. Exactamente, o sea, en cualquier emprendimiento, en cualquier cosa. Es más, la persona que se gradua de una carrera, un ejemplo, un odontólogo, tiene que vender también, o sea, salió de su carrera y tiene que salir a vender, a vender que hace un muy buen trabajo, a mostrar sus trabajos, vender. O sea, en último... A venderse, a venderse a sí mismo. Claro, claro, todos vendemos. Y si no quiere vender, pues le toca trabajar para alguien que sí vaya a vender, ¿cierto? Porque lo hace Mark Zuckerberg, el de Facebook, el de WhatsApp, lo hace Jeff Bezos, el de Amazon, lo hacen todos, vender. Lo hacía Steve Jobs, vender. O sea, se los garantizo que si ese man estuviera vivo, estaría aquí explicándonos el celular y el iPad y lo uno y lo otro y... ¿Sí o no? Así es. Entonces, en últimas, esa habilidad hay que desarrollarla. Hay que desarrollarla cuando quieres emprender. Total, total. O sea, digamos que la habilidad de las ventas ya no se limita únicamente al mundo de los negocios. Yo creo que se extiende a todos los campos. Incluso si te gusta una persona, te tienes que saber vender. Si quieres aspirar a conseguir un nuevo amigo, te tienes que saber vender. Si quieres, para absolutamente todo. Entonces, súper valioso. Lo curioso, Juanpa, es que a uno, por ejemplo, en el colegio le enseñan química, física, matemáticas, pero no le enseñan a vender. De hecho, me siento muy identificado contigo porque yo en el colegio también quería vender y no me dejaban. ¿Qué piensas de eso? Bueno, a mí me pasó mucho también. Yo me acuerdo que yo hasta vendía los dibujos. Yo hacía dibujos y cogía, pues, que era con bolseta y hacía el cocú, pues, y todo bien dibujadito. Y después se lo ofrecía a los amigos. Te vende este dibujo, ta, ta, ta. Y después me regañaron también y me llevaron por allá a la rectoría, a mi mamá, que no podía vender. Y yo pienso que antes en los colegios deberían de movimentar eso. O sea, es una muy buena habilidad que ayuda a muchas personas a avanzar también. Entonces, es importante, es importante no limitar esa habilidad y más bien empezar a desarrollarla. Porque, o sea, la realidad es que al principio es duro, al principio no es fácil, al principio no uno quiere hacerlo. Hay momentos en los que uno también quiere acercarse a una persona, hacerle una venta y también te puedes sentir como que, ¿cómo le entro? ¿Cómo me le acerco? Pero que es una habilidad que cualquier empresario, emprendedor, emprendedora, líder, gano, excel, debe desarrollar. Debe desarrollar. Total, total. Súper valioso eso, Juanpa. Quiero hacerte una pregunta que es bien puntual, pero muy importante, Juanpa. Tú sabes que en este momento hay una moda que es el tema de hacerse libre financieramente. O sea, yo creo que si tú hablas con cualquier persona de nuestra generación, les preguntas qué quieren hacer en el mediano plazo, dicen yo quiero ser libre financieramente, quiero poder tener el dinero necesario para estar tranquilo, poder tener el tiempo. Si tú le preguntas a los jóvenes hoy en día, quizás no se ven toda la vida como empleados, saben que en el sistema tradicional no se van a pensionar. Y tú fuiste una persona que desde demasiado joven te hiciste libre financieramente. Yo quiero que nos compartas, Juanpa, cuál crees tú que es la receta, pero paso por paso, para uno ser un administrador fiel del dinero, cuáles crees tú que deben ser los pasos que una persona debe seguir para ir creando un patrimonio y que de esa forma sabemos que la libertad financiera no llegue de un día para otro, pero quizás en un periodo de tres, cinco, diez años ya una persona pueda quizás vivir de una renta y pues el dinero no tenga que volver a ser un problema. Es decir, si tú volvieras a empezar de cero y tuvieras que crear esa libertad financiera, ¿en qué invertirías? ¿Qué harías? ¿Cómo manejarías ese dinero para poder lograr ese objetivo, Juanpa? Pero desde la realidad, porque todos en ocasiones escuchamos muchos gurús, gente que le promete plata fácil a la gente, que aquí no, pero sabemos que eso es falso. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías a las personas para llegar a eso? Bueno, primero, digamos, vamos a hablar frente a qué invertir el tiempo. Frente a qué hablar del tiempo. Y me encanta esta pregunta, me encanta. Porque frente a qué invertir el tiempo. Hay algo que recomiendan personas hoy en día muy exitosas. Estamos hablando de personas billonarias como Donald Trump, Bill Gates, Warren Buffett, Paul Saint-Pilzer, que son personas, digamos, muy tesas en Estados Unidos, inversores, o sea, grandes empresarios, personas que han sido, o sea, muy trabajadoras y que han logrado grandes resultados. Y ellos hablan demasiado de la red de mercado. Demasiado, demasiado. Es muy importante elegir una empresa correcta. Y, pues, ahí perdonarán, pues, pero la verdad es que Ganó Excel es una empresa única. O sea, es una empresa única. Es una empresa única. ¿Cómo es posible que ya nos tenga 10 mega sedes en el país? O sea, que ponga tanto para que a tantas personas, o sea, nos pueda funcionar. Y a las que vienen también puedan lograr gran prosperidad con este proyecto. Porque realmente es un proyecto que puede ser muy multiplicador. Y por eso te puede ayudar a lograr, digamos, una curva más importante en esa construcción, en esa inversión de tu tiempo. Porque les pongo un ejemplo. Mientras yo, yo este proyecto lo hago con mucho amor y aún lo sigo haciendo todos los días. Mientras yo le estoy explicando a alguien en Bolivia cómo hacer el negocio. Hay 100 personas, 200, 300 del equipo, que le están explicando a otras en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador, en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, en Cartagena, en Montería, en Cinceleo. O sea, digamos, lo macro que es este proyecto, cómo te puede impulsar. Y por eso es para mí la inversión de tiempo clave. La inversión de tiempo clave. Porque tú puedes invertir tu tiempo de muchas maneras. Puedes invertir tu tiempo de muchas maneras. Pero realmente este es un proyecto que tu tiempo, o sea, lo que inviertes en tiempo, te lo arroja en ganancias. Te lo puede arrojar en ganancias. Donde esas ganancias son para ti, son para ti, son para vos, son para que vos, digamos, construyas tus sueños, logres, digamos, esas cosas que querés. Pero no tenés que pagar nóminas, pagar arriendos, pagar publicidades, pagar no sé qué, pagar no sé cuántas, sino que lo que recibes es ganancia. Entonces, por eso me parece una oportunidad que es lo mejor para construir, o sea, para invertir tu tiempo. Ahora hablemos ya sobre en qué invierto los recursos. ¿Sí o no? Exacto. Porque primero, entonces, haciendo una recapitulación, primero creamos la fuente de ingreso. O sea, primero, si vamos a crear libertad financiera, hay que tener una entrada. Y desde todo punto de vista, sin ser fanáticos y sin ser, pues, como, sí, fanáticos, llegamos a la conclusión de que las redes de mercadeo son la mejor alternativa para crear esa entrada inicial de flujo efectivo. Porque no tienes costos, porque se te multiplica el tiempo, porque te puedes expandir. Sí, perfecto. Y que dentro de las opciones de redes de mercadeo, pues, por lo que es GanoExcel, es la mejor alternativa para que una persona empiece a emprender. Ahora, una vez ya haya creado esa fuente de ingreso, aquí seguimos entonces, Juanpa, con lo que nos ibas a enseñar. ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces, el paso a seguir. Porque, paréntesis, qué pena de interrumpo, la gente se lo gasta. Entonces, la gente lo que se gana, se lo compra en tenis, se lo compra en chitos, en gomitas, se va a pasear y se empieza a dar una vida de rico sin serlo todavía. Entonces, ¿qué dirías frente a eso? Entonces, ya lo siguiente es, bueno, ¿cómo voy a darle manejo a eso? ¿Cierto? ¿Cómo, qué voy a hacer con ese recurso? ¿Con ese ingreso que estoy recibiendo? Todos, o sea, esto aplica para todos, en todo nivel, en todo momento. Porque hay personas que dirán, ah, no, es que cuando yo esté aquí o cuando me esté ganando, ahí empiezo. Y el tema es empezar hoy. El tema es empezar hoy, esto que voy a hablar. Y es priorizar. Priorizar el ahorro. Priorizar la inversión. Y luego, los gastos. Hay una frase que a mí me encanta de Warren Pope. Que dice, la diferencia entre las personas que construyen éxito de las que no. Es que las que no, primero gastan y después ahorran. Y normalmente el que primero gasta y después ahorra, se queda en ese ciclo toda su vida. Toda su vida. Mientras que las personas que construyen éxito, primero ahorran y después gastan. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es muy importante uno ponerse un reto. Un reto. Y es un ejemplo. A mí me encanta poner este ejemplo porque es ir construyendo tranquilidad. Y esto construye país. Y esto nos construye más a todos. Claro. Por ejemplo, todos queremos la vivienda propia. Todos la queremos. Hoy en día el gobierno da subsidios, da beneficios para que puedas, con muy bajo costo mensual, hacerte tu vivienda. Sí o no. Y el gobierno te apoya. O sea, es un ejemplo para la persona que quiere empezar. Que no sabe cómo, pero puede empezar ya. Quiere tener algo. Exacto. Entonces, luego de que te metes en esto, ya tienes un compromiso mensual. O sea, ya sabes que los primeros cinco días del mes tienes este compromiso. O sea, paga la cuota de una propiedad. Exacto. Primero ahorro, después gasto. O sea, es un tema de orden mental. Es un tema de orden. O primero pago mis deudas. Valga la aclaración, ¿cierto? Porque si estoy en un caso en el que estoy con una deuda y estoy pagando los interés. Pues dele prioridad a eso. ¿Sí o no? Dele prioridad a eso. Entonces, primero ahorro. Y eso también se te vuelve ahorro porque estás reduciendo esa deuda. Y eso es orden mental. Eso es disciplina. Entonces, los primeros cinco días del mes, ya sabes que vas a hacerle ese aporte a. Aporte a tu vivienda. Aporte a tu pago de deudas. Aporte a la construcción de prosperidad. La construcción de esa libertad financiera. ¿Cierto? Porque es que eso se construye. Eso no es que de la noche a la mañana. Entonces, por eso es un tema de estar muy ordenado. Y de decir, voy a tomar esta decisión de que lo primero sea darle el aporte a esto. ¿Qué va a pasar después de ahí? Que eso te va a limitar un poco. ¿Cierto? Porque ya lo que queda te va a limitar. Porque cuando uno ve más grande, entonces ahí es donde uno dice, ah, no, me puedo dar este paseo. Voy a cambiar el celular. Voy a hacer estas cosas. Voy a montarme en un carro mejor. Porque ahí es bien importante, Juanpa, que se haga la aclaración. Y es que a veces las personas pensamos que listo, yo ahorro. Pero hay una gran diferencia entre utilizar esos recursos en crear un activo y en crear un pasivo. ¿Cierto? Porque hay personas que dicen, bueno, entonces yo me voy a comprar el carro. Pero a la larga, el carro le termina produciendo más gasto y se le devalúa. Entonces, puntualmente tú recomiendas que los ahorros que produzcas a través de tu primera fuente de ingreso se metan en ladrillos. O se metan en algo que produzca un poco más de valorización en el tiempo. Exacto. Porque de alguna manera, pues, si tú quieres después mejorar ese apartamento, te lo garantizo que puedes vender por un poco más valor después. Y mejorarlo después también. Mientras que cuando uno se compra un celular, al otro día vale un 30% menos. Te fuiste de paseo muy rico. No es que esté, a mí me encanta pasear también. Sino que, primero, ¿a qué le doy prioridad? Ese es el punto. Ese es el punto. Primero, ¿a qué le doy prioridad? No es que esté diciendo paseo, o sea, hagan cosas. Pero, ¿a qué le doy prioridad? O sea, por eso, esa frase a mí me parece lo más ganador. La diferencia está en que las primeras personas gastan y después ahorran. Y el tema es que nunca terminan ahorrando. Y las segundas, primero ahorran y después gastan. ¿Sí o no? O sea, en la medida. Ya sé que le di primero a esto. Eso te tiene que dar una gratificación. O sea, qué rico. Ya, pagué la primera. Hombre, me dio para cambiar el celular. Buenísimo. ¿Sí o no? Pero con lo que quedó después de haber ahorrado. Exacto. Pero que lo primero sea esa parte. Porque eso te va ayudando a construir esa tranquilidad después. Y puede que llegues al momento donde de tanto hacer esas siembras en el día a día, en el mes a mes. Llegues a un momento donde ya digas, ya voy a darme gustos sin estar pensando en eso. ¿Sí o no? Por esa construcción que haces. Entonces, bueno, entonces ya llevamos varios principios. Primero creamos la fuente de ingreso. Luego, con el tiempo, porque no es de un día para otro, en un periodo de dos, tres años, vamos comprando quizá una propiedad. Se va invirtiendo en algo un poco que produzca un poco más de rentabilidad. Y ya para las... Que sea un reto, ese es el punto. Y que sepas que en un mes tienes que poner esa semilla ahí. Tienes que ponerla ahí. Pasa lo que pasa. Yo te pregunto, Juanpa, una persona, por ejemplo, llevemos a un caso concreto. Que sea Rango Bronsen, ganarse. Que de pronto se esté ganando dos, tres millones de pesos, cuatro millones de pesos mensuales con el negocio. Pero piensa que quizá comprarse un apartamento es algo que está muy lejos. Porque puede pensar que un apartamento puede costar doscientos, trescientos, quinientos millones de pesos colombianos. Que eso equivaldría a 150, 200 mil dólares quizá. Yo le recomiendo que averigüen. Porque hay apartamentos de bajo valor. Y aparte de eso, el gobierno te subsidia una parte importante. Entonces, les recomiendo que averigüen un poco frente a... El tema es dar el paso. Es dar el paso. Y ya luego de que haces el paso, empiezas. Y más porque las personas a veces, desafortunadamente, el tema de la riqueza o de la pobreza la tienen esa incrustada en la mente. A veces hay gente que quizá puede ganar mucho dinero, pero hasta que no transforme ciertos hábitos o ciertas conductas o ciertos patrones o ciertas formas de pensar, se va a quedar en las mismas. Y por eso no he visto mucha gente, Juanpa, que gana mucho dinero y unos años después, pues no construyo nada. A mí en su momento me tocó ver un volante que hablaba como de... Con un ahorro de doscientos y cincuenta millones de pesos mensuales. Puedes empezar, ¿cierto? Así tomé unos años. Así tomé un tiempo. Y después, que toque seguir pagando mientras... O ponerlo a rentar y decir... O sea, hay formas. El tema es buscar. Es buscar. Yo te quisiera hacer una pregunta, Juanpa. Para las personas que quizá una vez ya hayan hecho eso, quieran seguir creciendo, porque tú sabes que el proceso de construcción de riqueza es como una bola de nieve, porque entonces luego ya te da para otro apartamento, ya te da para un lote, ya te da para otro proyecto, ya te da la intención de montar otra empresa. Me gustaría saber dos cosas. Primero, ¿quién te ha enseñado a ti o cómo has aprendido tú ese concepto de cómo seguir creciendo? Porque tener un mentor que te oriente financieramente en cómo tú en un periodo de cinco o diez años puedes progresar no es tan fácil. Y segundo, desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías a una persona para que en, qué sé yo, cinco o diez años pueda estar viviendo una vida extraordinaria y pueda salir de ese ciclo de pobreza? Porque te agrego algo, en estos días leía, no recuerdo, en un periódico, en un noticiero que decían que para que un colombiano salga de la pobreza se necesitan en promedio nueve generaciones. O sea, el bisabuelo es pobre, el abuelo es pobre, el papá es pobre, el hijo es pobre, el nieto es pobre, el bisnieto es pobre, nueve generaciones. Sale alguien de ese ciclo de pobreza. ¿Qué crees tú, Juanpa, que podría llevar a una persona que construya una libertad financiera y de esa forma aporte a país lo que mencionaste ahorita? Bueno, lo primero es un tema de hábitos, es un tema de hábitos. Para salir de ese ciclo, para salir de ese ciclo es un tema de hábitos que te llevan a crecer. Yo, por ejemplo, me tuve que lanzar. Yo era muy nervioso para hablar en público, para hablar ya con muchas personas al tiempo, me daba pánico, pánico. Entonces, es un tema de atreverse, de mejorarse, de hacer cosas diferentes. Hay un libro que me encanta que se llama Los secretos de la mente millonaria, de Steve Harvey. Y en uno de los secretos habla de servir en grande, servir a más personas. Por eso, digamos, vuelvo y menciono el tema de la red de pecadero. Que con ese vamos a cerrar, ahorita te hago una pregunta de referencia. Vuelve, o sea, porque digamos que a Excel a uno le ayuda a eso, a empezar a lograr llegar a más personas al tiempo. A que en ese trabajo que estás haciendo, una persona pueda llegar a más. Entonces, por eso, lo importante de superar, de mejorar y obviamente de buscar ese camino que te va a llevar a mejorarte. Y no importa si uno tiene propiedades, no importa si uno fracasa, si tiene... O sea, la verdad es que uno tiene batallas. Yo sé que vos las tenés también, o sea, todas las tenemos. Dificultades, situación, chicharrones, vainas que salen en el camino. Pero lo importante es uno no quedarse ahí. O sea, no te quedes ahí, no te quedes lamentándote. Venga, esta persona que me robó y este otro y no sé qué. O sea, no te quedes ahí. Uno ahí lo que tiene que hacer es seguir ese camino. Porque en ese camino van a aparecer maestros. Ya vas con experiencia. Ya vas con más habilidades. Ya vas con más sabiduría. Y entonces, no importa. No importa si te equivocaste, si tropezaste, si sigue adelante. Y todo eso, tómalo como aprendizaje. Vas con tu mente más madura. Vas con tu mente más madura para lo siguiente. Vas con tu mente más madura. Hay algo, Juanpa, que quisiera que, para ir cerrando, que quisiera que de pronto tocáramos. Y es ese concepto de que se debe, ya lo mencionaste un poco, pero quiero que lo puntualicemos. Ese concepto de trabajar más en el individuo que en la riqueza. O sea, crear al millonario más que los millones. Trabajar más en las virtudes que en buscar acumular y acumular cosas. O sea, trabajar más en ese ser para que haga mejor y por consecuencia tenga. Ya hemos mencionado muchas, pero ¿cuáles crees tú, Juanpa, que pueden ser esas virtudes o esas características de una persona de éxito para que pueda alcanzar no solo la libertad financiera, sino cualquier objetivo que tenga en su vida? O sea, ¿qué lecciones o qué trabajaste en ti puntualmente que sientes que las personas, si las trabajaran, también podrían avanzar inevitablemente en sus vidas? Me encanta esa pregunta. Porque digamos que la pregunta va a quién sigo, con quién aprende, con quién me mejoro, con quién me supero. Y lo primero es esa conexión con Dios. O sea, para mí eso es lo más importante. Y luego de ahí lo que empiezo a hacer. Porque empiezo a ver videos de personas coherentes. De personas que me van a dar mensajes de positivismo. Que me van a dar mensajes de esperanza. Mensajes de cómo debo de concentrar yo mi mente a pesar de esto o de aquel. Personas que me van a ayudar a superar. Entonces, por eso uno aquí empieza, digamos, a leer buenos libros. Que, por ejemplo, piense y hágase rico de Napoleón Gil. Empiezo a ver personas que van con un mensaje motivador. Empiezo a leer libros que te ayudan. O sea, me puedo quedar aquí hablándoles de muchos libros. Hay uno que me encanta. Que se llama El poder del pensamiento de Norman Vincent Peay. Me gusta mucho porque el autor es muy creyente. Es muy creyente en Dios. Y todo lo habla de que con la ayuda de Dios esto. Con la ayuda de Dios lo otro. Y un mensaje muy positivo. Entonces, me encanta ese autor. Me encanta ese autor. Y yo creo que eso es lo más clave. Lo más clave es ese... Claro, porque es empezar a hacer ese trabajo interior. De todo lo que vaya a decir, lo voy a decir en positivo. O mejor me quedo callado. O sea, eso es un trabajo. O sea, no es un tema sencillo. Así es. Porque uno también tiene sus patas y se me está como... Ay, perdón. De otro día. ¿Así o no? Pero el poder del pensamiento positivo indica eso. Indica eso. O sea, cómo trabajar en lo que voy a decir, en lo que voy a hablar, en lo que voy a expresar. Y ese es el trabajo. Ese es el trabajo más importante, como vos lo dijiste ahorita. Porque nada, me sirve trabajar muy duro, muy duro, muy duro. Demasiado duro. Pero empezar a lamentarme, a quejarme, a esto, a lo otro. Y no es que esté diciendo que yo no tenga días difíciles. Yo sé que vos, Juanri, los tenés. Yo tengo mis días difíciles. Creo que el que esté viendo este video también ha tenido días difíciles. Pero no importa. O sea, es un trabajo. No es que hoy tuve un día difícil. No, mañana es una nueva oportunidad. Mañana vas a tener otro día. Actitud. Exacto. Y mañana sí lo vas a arrancar con todo el positivismo, con toda la fuerza. Desde hoy por la noche te vas a mentalizar que mañana va a ser un gran día. Y te vas a concentrar en eso. Y es trabajar en ese positivismo constantemente. Hasta que se vuelva una costumbre, un hábito. Así es. Así es. Claro, porque no podemos pretender lograr tener más cosas, poder avanzar, si seguimos siendo las mismas personas. O sea, si pensamos igual, si nos comportamos igual y queremos más, pues va a ser como un poco... Juanpa, para cerrar, porque sé que tu tiempo es limitado, y vuelvo y te repito, muchísimas gracias por sacar este espacio para compartir con todos nosotros. Quisiera, porque sé que hoy la gran mayoría de personas que nos escuchan están en este proceso de construir su primera fuente de ingreso a través de la oportunidad de GanoExcel y de que esto se empiece a convertir, como ya se convirtió para ti, quizá para mí y para muchas personas, en algo que nos produzca estabilidad financiera. ¿Qué les recomendarías tú a esas personas que están en proceso de construir sus negocios, que están en proceso de convertirse en networkers profesionales para que puedan llegar a los niveles que tú has llegado? Porque, para quienes no lo saben, Juanpa lo fue reconocido en el año 2015 como el joven empresario más exitoso del mundo en GanoExcel, en los más de 75 países en los que está la compañía, el joven empresario de mayores ingresos. Actualmente tiene una organización de... por encima de las cientos de miles de personas, no sé exactamente el dato, Juanpa. Entonces, tú eres un referente y una persona supremamente coherente para eso. ¿Qué consejos le darías tú a esas personas que están construyendo sus equipos para que también puedan llegar a los niveles que tú has llegado, Juanpa? Bueno, lo primero... Lo primero es concentración. Entonces, ¿en qué me voy a concentrar? Entonces, mi concentración está en que yo quiero llegar a ser diamante de GanoExcel. ¿Sí o no? Yo, ese es mi sueño, ahí me voy a concentrar. Para lograr eso, obviamente, tengo que alimentarme muy bien. Alimentarme de buenos hábitos, de buenos libros, de buenos mentores. Ojalá que tus suscripciones en YouTube sean de personas que realmente alimenten y que no sean contenido basura. Que a quienes sigan en tu Instagram, no sea contenido basura. Contenido que no alimenten. Más bien sigue contenido que se alimenten. Mensajes positivos. O sea, personas que realmente te ayuden a superar. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo primero. Porque ahí estoy poniendo... Trabajar tu mente. Sí, o sea, ahí estoy poniendo mi concentración. Entonces, yo voy a, durante los días, voy a habituar, alimentarme y hacer lo que me lleve a. ¿Sí o no? Y es un hábito de todos los días. Porque eso te va a llevar a. ¿Sí o no? Así es. Entonces, eso es lo primero. Eso es lo primero. La concentración. ¿Qué va a pasar con esa concentración? Van a pasar cosas. Quizás ese amigo o esa amiga, que eso uno lo llama para rumbas. O para... Quizás... Vas a empezar a habituar otras amistades que están con ganas de crecer como tú lo estás. ¿Sí o no? Se rodean de personas. Y esa persona después se quiere pegar y quiere crecer con vos y quiere buenísimo. Pero uno va a empezar a pegarse o a escuchar o a querer saludar o a querer recibir de ese líder ascendente, de esa persona que está en ese camino. ¿Sí o no? En esa sintonía. Que está en esa sintonía. Que está en esa sintonía. Y vas a empezar a querer estar más de ese lado. Entonces, eso hace parte de... Y en esa concentración va a pasar eso. Que de pronto esas personas que no... O esas actividades que no te acercan a... Quizás puede que las vayas haciendo como a un lado. Hace parte del proceso. Y vas por buen camino. Vas por buen camino. Porque es un tema de concentración. Que va a pasar que muchas de esas personas también se te van a querer pegar. Buenísimo. ¿Sí o no? Como van a haber otras que les va a dar risa o van a... Pasa de todo. Pero lo importante es que tú estás construyendo tu felicidad. Sencillo. Tú estás construyendo tu felicidad. Tú estás construyendo lo que quieres. Y ve por eso. Ve por eso. Y en términos de acción y de actividades puntuales, Juanpa. ¿Qué te sirvió a ti en, digamos, en tu jornada, en tus hábitos diarios? ¿Cómo era, por ejemplo, un día tuyo cuando estabas en esa etapa de construcción? Porque a veces la gente ve la victoria, pero no conoce la historia. Entonces, en la etapa en que tú estabas empezando y dando candela, normalmente, ¿cómo eran esos días, Juanpa? Bueno, mi familia al principio, digamos, cuando yo empecé con Gano Excel. Yo antes de Gano Excel, en ese entonces, estaba vendiendo cámaras de vigilancia, vendiendo páginas web, con los ahorros que tenía. Había montado un pequeño negocio de bolsos con unos amigos. Y, pues, digamos, como centraba en esas actividades. Cuando yo veo Gano Excel, me enamoré de este proyecto. Me enamoré de este proyecto por todo lo que entendí aquí. Y por eso tomé la decisión de empezar a concentrar más mi tiempo aquí. Entonces, ¿a qué me llevó eso? A, digamos, primero, mi familia, pues, contra quien quiera esta bobada. También estaba en la universidad. Entonces, empecé a madrugar mucho. A madrugar mucho, a dormir poco. Porque con esas ganas de salir adelante. Pues, dormir poco no. Dormir lo saludable, pero hasta ahí, no más. ¿Sí o no? Dormir lo saludable, pero hasta ahí no quedarme dando vueltas. Y no. Lo saludable y hasta ahí. Entonces, levantarme temprano, ir a verme con alguien para presentar el negocio. O sea, esa dinámica de estar en movimiento más productivo posible. Empezar a hablarle a personas, atreverme. ¿Cómo hago para acercarme a este? No, pero me voy a lanzar. Voy a hablar, le voy a juntar el negocio, voy a explicar, le voy a... Esa dinámica de dar. De dar. O sea, yo creo que más que el cómo, es dar. Dar tu mejor esfuerzo. Hay una frase que a mí me encanta, hay una frase que a mí me encanta, de Henry Ford. Que dice, cuanto más fuerte trabajo, más cuenta me doy de la suerte que tengo. Nosotros somos creyentes, ¿cierto? O sea, digamos que la frase va muy ligada a cuanto más fuerte trabajo, más construyo bendiciones del cielo también. ¿Sí o no? Más se acercan esas bendiciones. Entonces, digamos que esa dinámica de dar, de dar, de dar, de dar, de dar, te va acercando a... Porque así, así te equivoques, estás aprendiendo, te estás mejorando, te estás superando. Así hayas fallado, te estás mejorando. Así la persona te haya dicho que no. Estás aprendiendo una manera nueva de cómo hacerlo. O de pronto, escuchaste algo que te digo que, uy, eso me construyó. Así duela. Uy, eso que me dijo. Ya sé que lo tengo que hacer mejor de esta manera. Claro. Entonces, en ese dar, estás construyendo esa bendición también. Estás construyendo, como le decía a Henry Ford, esa suerte. Que obviamente es bendición. Pero es porque estás entrando mucho. Y en esa siembra estás, estás ganando terreno, estás ganando batalla, estás mejorando, te estás superando. Entonces, no importa si uno se equivoca, no importa. O sea, yo al principio tuve todos los fracasos del mundo, todos los errores, todas las presentaciones malas. Todo lo que ustedes quieran. Pero, sin embargo, nunca paré. Nunca paré. Porque entendí eso. Entendí ese valor de esa siembra que me va a ayudar a mejorar todo el tiempo. Demasiado valioso, Juanpa. Juanpa, mucho que aprender de ti, mi hermano. Muchas lecciones. De verdad que muchas, muchas, muchas gracias por este espacio. Yo creo que todos sacamos conclusiones de mucho valor. La importancia del ahorro. La importancia de la concentración. La importancia del esfuerzo de todos los días. Y el éxito está al alcance de cualquier persona que se concentre, que se lo proponga. Y que esté dispuesta a hacer lo que haya que hacer para lograrlo. No sé, Juanpa, si quieras regalarnos algún último consejo. Alguna última idea que les pueda servir a las personas que hoy te escuchan. Bueno, familia. Mi consejo es que sigan siendo sembradores constantes. Sigan siendo sembradoras constantes. Que créanme que la cosecha llega. La cosecha llega. Así no se vea. Así parezca difícil. Así sea lo que sea. La cosecha llega. Porque, vuelvo y vuelve, es un tema de pura concentración. Cuando tú estás concentrada. Cuando estás concentrada en un sueño, en un logro, en un propósito. Y estás mentalizándote, leyendo, creciendo, superándote. Hablando con tu línea de auspicio. Hablando con el líder. Te estás alimentando de una manera que te va a llevar a esa construcción de ese sueño. Es inevitable. Es una familia, vamos con toda. Y aquí cuentan con esta familia. Aquí nosotros nos volvemos una familia. Y bueno, no. Me encantó este espacio, Juanri. Me encantó compartir con vos. Charlamo muy bueno, papá. Gracias a ti, Juanpa, por este espacio. Que esto les sea de utilidad. Que les pueda servir. Porque eso se trata. O sea, acostumbrémonos a ser sembrados. Que las cosechas brotan por todos lados. Y Dios bendice al diligente. Así es, así es. Opa, mucho que aprender de ti, mi hermano. Dios te bendiga. Gracias por todo. Te deseo un muy feliz día. Y a todos quienes hoy nos escuchan, les mando un abrazo. Y saben que tienen todo para ir por su mejor versión y para construir una vida extraordinaria. Nunca se limita. Un abrazo para todos y muchas gracias.